En el marco de todo este mes estuvimos organizando desde la Dirección del Deporte un torneo de fútbol femenino, abriendo nuestro polideportivo a la comunidad. La verdad que un montón de equipos de distintos barrios participaron, muchísimas mujeres vinieron y disfrutaron de la vida al aire libre, de compartir con sus compañeras. Y hoy estábamos justamente en la entrega de premios de ese torneo y enmarcarlo en la Semana de la Mujer, próximo al 8M, realmente nos parece muy importante y nos da el entusiasmo de seguir trabajando en conjunto con la comunidad, desde la Dirección del Deporte, con políticas, con perspectiva de género desde cada una de las áreas del municipio. Y también hoy anunciamos la Liga de Fútbol Femenino, que va a empezar en el mes de abril, con participación, como decía, de muchísimas mujeres, de distintos equipos, de distintos barrios. Queremos que todos y todas las pilarenses sientan que hay un municipio que frente a la vida al aire libre, frente al compartir, frente a una actividad tan noble como es el deporte, hay un municipio que lo acompaña y que ayuda a que realmente se organice la comunidad. La inclusión con perspectiva de género no es solamente políticas de asistencia en la emergencia por violencia, sino que tenemos que pensar en una integración real y para eso el deporte, la cultura, la salud, la educación son fundamentales. Y encontrarnos con una política activa que va a buscar a las compañeras a los barrios y las trae a jugar y a encontrarse entre ellas y a compartir. Es también la posibilidad de crear momentos felices y eso también es parte de lo que necesitamos que hagan los estados municipales, provinciales y el Estado Nacional. La verdad que estamos muy contentas, esto deja en claro que es un municipio que atiende, digamos, pone el rol de la mujer sobre agenda y sin duda no se puede hacer si no hay una articulación entre todas las áreas. Lo que hacemos es reconocer más y mejores derechos para las mujeres, visibilizarlas. El deporte y mujeres es una historia de lucha y que hoy el municipio de Pilar decida y haga una política pública, que es esta liga femenina de fútbol, la verdad que nos pone muy felices. Muy contentos de poder abrir un espacio que estuvo cerrado durante cuatro años para el Pilarense y poder dar actividades con un contenido que es muy importante, que es el derecho al deporte, sea a la mujer como al hombre, y poder lanzar programas y que la gente se sienta dueña de un espacio público es el objetivo del Intendente Federico Achaval para llevar adelante políticas públicas que impliquen derechos.